Gaviota y Sebastián intentan hablar con el doctor Poveda pero no pudieron, así que Marcela le dice a Sebastián que mañana va a ir a su consultorio porque ella sabe que ese doctor está ahí y que lo va a esperar hasta que él salga, no importa el tiempo que se demore esperándolo. Al día siguiente Marcela va y la recepcionista le dice que el doctor Poveda no está, pero Marcela no le cree y le dice que él está ahí y que va a esperarlo a que salga porque él tiene que salir en algún momento cuando vaya a ir a comer, a almorzar o a hacer cualquier otra cosa. Lucía le pregunta a su mamá por su papá y esta le dice que está en las Bahamas, Lucía le dice que él qué hacía allá, su mamá le dice que se fue a esconder porque él no tiene dinero en cómo responder. El doctor Salinas le dice a Gaviota de que el doctor Avellaneda está muy preocupado por lo que pasó en el congreso, Gaviota le pregunta que si van a echarla y este le responde que no, que la van a trasladar. Luego vemos como Miguel está en la hacienda con Artur y Paula y lo llaman urgentemente porque tiene que ir a los cafetales. Y luego se ve a Artur preguntándole a Paula si es que Lucía y Miguel tienen algo y ella le pide que les sirva un brandy. También podemos ver como Miguel va a ver los cafetales y se da cuenta que todo está lleno de roya. Gracias. 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 Gracias.